Buenos días Ibaritas, bueno hoy os vengo a enseñar la nueva cerradura inteligente que ha lanzado la empresa Yale. Yale es una empresa experta en seguridad del hogar y me diréis Raquel pero puedes empezar explicando qué es exactamente una cerradura inteligente? Bien pues es un tipo de cerradura que funciona sin la necesidad de llevar una llave encima, algo que va a ser bastante útil en muchos sentidos. En cuanto a su utilidad nos vamos a centrar en dos ámbitos, primero en el ámbito personal y luego en el ámbito profesional. En el ámbito personal os voy a hablar desde mi caso, yo soy una persona bastante olvidadiza y más de una vez se me han olvidado las llaves y me ha tocado esperar en el parque de enfrente en el banco a que alguien de mi familia viniera a abrirme la casa, algo que no es muy agradable la verdad encima con este frío que hace ahora. Entonces sabéis lo que nunca 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 se me olvida y que siempre llevo encima? seguro que ya lo estáis pensando. El móvil y sabéis con qué se abre esta cerradura? Con el móvil. Vale, entonces hemos dicho que es un tipo de cerradura que funciona sin la necesidad de tener una llave gracias a la aplicación que tiene para el móvil. Pero estaréis pensando ¿solamente funciona con el móvil? No, no os preocupéis porque también tiene su propia llave. En cuanto al ámbito profesional a mí me gusta explicarlo todo con ejemplos. Imaginaros que tenéis contratada a una empleada del hogar que viene dos días en semana. Imaginaros martes y viernes de 12 de la mañana a 3 de la tarde justo en el preciso instante en el que vosotros os encontráis trabajando. Muy bien pues gracias a la aplicación que tiene para el móvil podemos configurar un acceso expresamente para esa persona los días de la semana establecidos y en la franja horaria establecida. Y además tendremos un registro completo de todas las entradas y salidas que ha realizado esta persona con sus horarios. Imaginaros que tenéis cinco viviendas que alquiláis de forma turística. La ventaja de esta cerradura es que tienes un control de acceso de todas las viviendas que tengas alquiladas en una misma aplicación. Y también tiene la ventaja de que puedes ver un registro de la entrada y de la salida tanto de los clientes como del personal de limpieza. En la siguiente presentación trataremos puntos interesantes sobre la cerradura inteligente tales como las formas de abrir la cerradura, apertura y cierre automáticos, aplicación para el smartphone, seguridad y terminaremos con la extracción del cilindro y la instalación de la cerradura inteligente. Esta cerradura inteligente tiene distintas formas de poder abrirse. La primera es mediante llave. La segunda sería mediante Bluetooth. La tercera sería mediante Wi-Fi o datos móviles y la cuarta sería mediante un código numérico. Abriendo la puerta mediante Bluetooth no es necesario que dispongáis ni de datos móviles ni de Wi-Fi en casa. Algo especialmente útil si perdierais la conexión de internet en el hogar. La otra forma que os había comentado de poder abrir la puerta de vuestra casa era mediante datos móviles o Wi-Fi. Para ello necesitamos la adquisición de otro dispositivo que se conoce como Bridge. Este Bridge es un dispositivo que sirve para conectar la cerradura de vuestra casa con el Wi-Fi. ¿Y cuál es la principal utilidad de poder abrir la cerradura mediante internet? Pues que podéis crear accesos a distancia. La otra forma de abrir la puerta es mediante otro dispositivo que tiene un teclado numérico. Este dispositivo se coloca en el exterior de la puerta e introduces un código PIN para poder entrar. Y por último en cuanto a las formas de abrir la cerradura me gustaría hacer especial mención en la apertura y cierre automáticos. Por ejemplo esto es muy útil para facilitar el acceso a una persona que va en silla de ruedas. En cuanto a la seguridad me preguntaréis ¿Oye Raquel pero esta cerradura es del todo segura? Uff, imagínate que me han robado el móvil o me lo he dejado en cualquier sitio y lo he perdido. Pues no te preocupes porque desde cualquier otro dispositivo móvil puedes eliminar el acceso a esa cuenta. También puedes cambiar el número de teléfono móvil, el email y de esta forma es imposible que nadie puede entrar en tu casa desde ese dispositivo móvil. Antes de comprar vuestra cerradura tenéis que saber si vuestro cilindro es compatible o no. Para ello os voy a dejar aquí abajo un enlace que os va a dirigir a la web de Yale y vais a seguir unos sencillos pasos para saber si es compatible. Para saber la medida del cilindro tenéis que hacer lo siguiente. Lo primero es quitar el embellecedor que en muchos casos irá a presión, por lo que tenéis que coger un destornillador plano y hacer una pequeña palanca. Lo segundo sería desatornillar los dos tornillos internos y el externo. Una vez extraído el cilindro tenemos que medir desde el extremo hasta el centro de la leva. En mi caso tanto la parte interna como la externa miden 35 milímetros. Entonces a la hora de pedir el nuevo cilindro tendré que sumarle 5 milímetros más a la parte interna para que encaje perfectamente en la cerradura. Ahora con el nuevo cilindro tendremos que insertarlo en la cavidad y ponerle los dos tornillos internos más el externo. El siguiente paso sería colocar el soporte de la cerradura. Para ello sujetamos el soporte al cilindro apretando los tornillos prisioneros. A continuación tendréis que abrir las pestañas de la cerradura y colocarlo en el soporte en esta posición. Seguidamente de cerrar las pestañas. Para configurar tu cerradura inteligente con la aplicación necesitarás este código QR que se encuentra en la parte interior de la tapa de las pilas. Para descargarnos la aplicación tenemos que pinchar en App Store en el caso de tener iPhone o en Play Store en caso de tener Android y poner el nombre de la aplicación jail access. En mi caso ya la tengo descargada así que solamente le tendría que dar a abrir. Aquí crearíamos una cuenta nueva, aceptaríamos lo que nos pide y para crear nuestra cuenta tenemos que rellenar todos nuestros datos. Cuando hayamos creado nuestra cuenta le daremos a configurar un nuevo dispositivo. Vendríamos a la tapa donde están las pilas, le daríamos la vuelta y aquí encontraríamos nuestro código QR que ha escaneado. A partir de ahora únicamente tenemos que seguir los pasos que nos pide. Nos va a hacer una serie de preguntas para saber si el tipo de cerradura que tenemos en nuestra puerta es válido. ¿Tiene tu cerradura un cilindro de perfil europeo? Pues en mi caso yo diría que sí. ¿Tiene tu puerta una manilla en el exterior para accionar el picaporte? Pues en mi caso sería que no. Muy bien, nos dice que hemos terminado. Daríamos a continuar. Asegúrate de que la cerradura está instalada en su lugar y pulsa continuar o puedes ver las instrucciones de instalación para comenzar. Muy bien, daríamos a continuar. Instala TudorSense si deseas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 Ahora vamos a configurar el bridge. Le damos a continuar. Y buscaríamos el código QR. Enchufa connect en una toma de corriente lo más cercana posible de la puerta. Ahora que ya lo hemos enchufado, le daríamos a la siguiente. A continuación, mantén pulsado el botón frontal de tu connect durante 5 segundos y espera un momento. Hasta que la luz verde comienza a parpadear lentamente. Ya que está parpadeando, le daríamos a OK. Vale, ahora se va a conectar con la red wifi de mi casa. Conectamos nuestro dispositivo a la red wifi. Iniciamos la configuración. Conectamos nuestro dispositivo a la red wifi. Nos dirigimos a los ajustes de nuestro smartphone, wifi, connect, en la sección de configuración del nuevo dispositivo y pulsamos y seguimos las instrucciones en la pantalla. Ahora continuamos porque nuestro dispositivo ya está conectado. Hemos configurado con éxito nuestro connect y probamos nuestras conexiones bluetooth y wifi. Esta parece una buena ubicación para connect. Terminaremos el proceso de configuración. Nos da la enhorabuena. Hemos configurado todo de forma maravillosa. Nos da la enhorabuena. Transcripción Entonces entraríamos en la aplicación de Yale. Y aquí bueno, pues vamos a navegar un poquito investigando todas sus posibles opciones. Aquí podríamos ver nuestro propio perfil y bueno podríamos actualizar diferentes cosas como el número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra contraseña Aquí estaría el inicio He de decir que esta aplicación es también compatible con diferentes asistentes de voz como Alexa, Google Home Este sería el llavero y aquí tendríamos las diferentes casas en las que hemos instalado una cerradura Yale Aquí nos saldría que nuestra puerta está bloqueada Si le pulsáramos nuestra puerta se abriría En esta opción nos va a salir un registro de todas las entradas y salidas que hemos realizado en nuestro domicilio con todos los horarios y las personas que lo han hecho Aquí tendríamos a los propietarios de la casa, en este caso estaría yo como propietaria y si por ejemplo como antes os he comentado necesitamos dar acceso a una empleada del hogar le daríamos al botón de invitar Aquí tendríamos estas dos opciones de invitación para dar acceso a la persona que queramos La podemos invitar por medio de un número de móvil o un contacto que tengamos en nuestra lista Aquí vamos a ver un ejemplo, vamos a invitar a un contacto de mi lista Podríamos editar su nombre Podríamos ver el nivel de acceso que le podemos dar Puede ser invitado o propietario, en este caso va a ser invitado y el acceso que va a tener a esta aplicación Puede ser siempre, recurrente o temporal Si le damos a temporal vamos a poder elegir la fecha desde cuándo hasta cuándo queremos que pueda entrar Por ejemplo, el día de hoy 24 del 12 de 2020 a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche Y le vamos a enviar la invitación Esta invitación le va a llegar a su teléfono móvil Si eligiéramos la opción de recurrente podríamos elegir los días de la semana en que queremos que pueda acceder a nuestra vivienda Por ejemplo, los martes y los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y le enviaríamos la invitación Esta opción de acceso remoto seguro es muy importante a la hora de nuestra seguridad porque si la habilitamos, en mi caso me va a requerir la huella dactilar como podemos ver aquí La siguiente opción sería el sonido de la cerradura La siguiente opción sería notificaciones Aquí si queremos crear una alerta de notificación podemos elegir un evento Por ejemplo, aquí te vienen diferentes opciones La cerradura se ha bloqueado o desbloqueado manualmente La cerradura se ha desbloqueado o bloqueado por un usuario específico La puerta se ha dejado entreabierta o la cerradura se ha bloqueado automáticamente Yo, por ejemplo, quiero que me avise cuando la puerta se haya quedado abierta Y nos va a preguntar sobre una hora Nos da las opciones de cualquier tiempo en el que ocurra o dentro de un rango de tiempo Bueno, pues yo voy a decir que quiero que me avise siempre que se haya quedado abierta Y ahora aquí guardaríamos Ahora vamos a crear otra notificación Vamos a elegir un evento Y voy a elegir esta opción que me parece muy importante La cerradura se ha bloqueado o desbloqueado por un usuario específico Por ejemplo, queremos saber cuando nuestro hijo ha llegado a casa del colegio Vamos a elegir una hora Y quiero que me avise en cualquier momento en el que esto ocurra Y le daríamos a guardar Las siguientes opciones de configuración me parecen muy importantes Porque nos va a permitir el bloqueo y el desbloqueo automático En cuanto al bloqueo automático Nos va a permitir fijar un tiempo Que elijamos desde que cerramos la puerta Hasta que se bloquea automáticamente En este caso sería de 10 segundos En cuanto al desbloqueo automático Siempre que tu smartphone detecte que ha salido de tu vecindario Por lo menos con 200 metros desde casa Va a pasar del modo casa al modo ausente Llegando a casa Cuando llegues a casa el desbloqueo automático Desbloqueará la cerradura Una vez que tu smartphone se encuentre a pocos metros de tu puerta Es decir, nuestra cerradura Va a detectar que llevamos nuestro smartphone con nosotros Y va a abrir automáticamente la cerradura Debemos dar unos permisos de ubicación Y confirmamos nuestra ubicación Una vez confirmada nuestra ubicación Le daríamos a continuar Y ya estaría activado nuestro desbloqueo automático Ya hemos terminado esta review Os animo a que os suscribáis al canal Os agradecería si podéis dejar un me gusta Y espero que os haya gustado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!